¡Cocomelon! ¡El puente se va a caer! ¡No hay remedio! ¡El puente se va a caer! ¡Va a caer! ¡El puente se va a caer! ¡No hay remedio! ¡El puente se va a caer! ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡El puente se va a caer! ¡No hay remedio! ¡El puente se va a caer! ¡Va a caer! ¡Va a caer! El puente se va a caer, no hay remedio. El puente se va a caer, va a caer, va a caer. El puente se va a caer, no hay remedio. El puente se va a caer, va a caer, va a caer. El puente se va a caer, no hay remedio. Los niños del salón jugando están, jugando están, jugando están. Los niños del salón jugando están, saltan sin parar. Cuando terminamos hay que ordenar, que ordenar, que ordenar. Cuando terminamos hay que ordenar, todo en su lugar. Los niños del salón quieren patear, quieren patear, quieren patear. Los niños del salón quieren patear y un gol a anotar. Cuando terminamos hay que ordenar, que ordenar, que ordenar. Cuando terminamos hay que ordenar, todo en su lugar. Los niños del salón con arena crean, con arena crean, con arena crean. Los niños del salón con arena crean, crean sin cesar. Cuando terminamos hay que ordenar, que ordenar, que ordenar. Cuando terminamos hay que ordenar, todo en su lugar. Los niños en la clase pintando están, pintando están, pintando están. Los niños en la clase pintando están, una obra sin igual. Cuando terminamos hay que ordenar, que ordenar, que ordenar. Cuando terminamos hay que ordenar, todo en su lugar. Cuando terminamos hay que ordenar, que ordenar, que ordenar. Cuando terminamos hay que ordenar, todo en su lugar. Cuando terminamos hay que ordenar, todo en su lugar. Más apoyemos a nuestro equipo y si no ganan también, porque es uno, dos, tres, si estás fuera, si el juego es... Vamos a ver el béisbol entre la multitud, compra mani y algo de tomar, ya no me importa si no vuelvo más, apoyemos a nuestro equipo y si no ganan también, porque es uno, dos, tres, si estás fuera, si el juego es... Vamos a ver el béisbol entre la multitud, compra mani y algo de tomar, ya no me importa si no vuelvo más, Más apoyemos a nuestro equipo y si no ganan también, porque es uno, dos, tres, si estás fuera, si el juego es... Vamos a ver el béisbol entre la multitud, compra mani y algo de tomar, ya no me importa si no vuelvo más, Apoyemos a nuestro equipo Y si no ganan también Porque es uno, dos, tres Y estás fuera si el juego es ¡Sí! ¡Vaya! ¡Ataque, defensa! ¡Lograremos nuestra meta! Hagamos una finta, finta, finta Y controlar el balón Hagamos una finta, finta, finta Y controlar el balón ¡Ataque, defensa! ¡Lograremos nuestra meta! Vamos a pasar, pasar, pasar Pasar el balón Vamos a pasar, pasar, pasar Pasar el balón ¡Ataque, defensa! ¡Lograremos nuestra meta! Muchos puntos a hacer, hacer, hacer Con nuestro balón Y puntos a hacer, hacer, hacer Con nuestro balón ¡Ataque, defensa! ¡Lograremos nuestra meta! ¡Lograremos nuestra meta! ¡Lograremos nuestra meta! Vamos a bloquear, bloquear, bloquear Para parar el balón ¡Ataque, defensa! ¡Lograremos nuestra meta! Y el rebote, tomar, tomar Tomar, tomar, tomar Para tener el balón Y el rebote, tomar, tomar, tomar Para tener el balón ¡Ataque, defensa! ¡Lograremos nuestra meta! Vamos a volcar, volcar, volcar Volcar el balón Vamos a volcar, volcar, volcar Volcar el balón ¡Sí! ¡Ataque defensa! ¡Lograremos nuestra meta! ¡Saltar la cuerda! ¡Saltemos la cuerda! ¡Sí! ¡Podemos saltar! ¡Podemos saltar! ¡Eres capaz! ¡Lo lograrás! ¡Podrás hacerlo! ¡No te rindas jamás! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Sí! 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 ¡Zanahorias para mí! ¡Quiero ver a Bella saltar así! ¡Uno! ¡Está bien! ¡Inténtalo de nuevo! Oigo una voz que me dice que no voy a poder ¡No lo lograré, pero... ¿Uno? ¡No te preocupes! ¡Sí! ¡Sí! Oigo una voz que me dice que... ¡Te dice que no! ¡Que no lo lograrás! ¡Pero... Podemos saltar, podemos saltar, podemos saltar ¡Eres capaz! ¡Lo lograrás! ¡Podrás hacerlo! ¡No te rindas jamás! ¡Zanahorias para mí! ¡Quiero ver a Nina saltar así! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Zanahorias para mí! ¡Quiero ver a Bella saltar así! ¡Uno! ¡Intenta de nuevo! ¡Lo intentaré de nuevo! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Hurra! Podemos saltar, podemos saltar Eres capaz, lo lograrás Podrás hacerlo ¡No te rindas jamás! ¡Adiós! Por fin el día ha llegado Es tiempo de padre e hijos Por fin el día ha llegado ¡Mejores amigos! ¡Mejores amigos! Hoy jugaremos a atrapar Y luego les enseño a lanzar Es genial ser su papá Y con los dos jugar Con papá vamos a aprender Él siempre sabe qué hacer Ser sus hijos es genial Nos ama por igual Por fin el día ha llegado Es tiempo de padre e hijos Por fin el día ha llegado ¡Mejores amigos! ¡Mejores amigos! Es hora de ejercitar Para sanos estar Es genial ser su papá Conmigo han de contar ¡Hola! En la piscina voy a saltar Y agua salpicar Siempre los quiero impresionar ¡Papá es muy genial! Por fin el día ha llegado Es tiempo de padre e hijos Por fin el día ha llegado ¡Mejores amigos! ¡Mejores amigos! ¡Sí! Hoy nos vamos a disfrutar De la playa vamos a jugar Con la arena blanca Bajo los pies Al sol lo pasaremos bien Que la pelota pase la red No te olvides de saltar Que la pelota pase la red Sé que lo vas a lograr Hoy nos vamos a disfrutar A la playa vamos a jugar Con la arena blanca Con la arena blanca En los pies Al sol la pasaremos bien Golpea la pelota con la paleta No te olvides de apuntar Golpea la pelota con la paleta Sé que lo vas a lograr Hoy nos vamos a disfrutar Hoy nos vamos a disfrutar A la playa vamos a jugar Con la arena blanca En los pies Al sol la pasaremos bien ¡Sí! Patea el baloniano Da un gol No te olvides de mirar Patea el baloniano Da un gol Sé que lo vas a lograr Hoy nos vamos a disfrutar Hoy nos vamos a disfrutar A la playa vamos a jugar Con la arena blanca En los pies Al sol la pasaremos bien Sube a la tabla y rema Rema, rema No te olvides de frasear Sube a la tabla Rema, rema, rema Sé que lo vas a lograr Hoy nos vamos a disfrutar A la playa fuimos a jugar Con la arena blanca En los pies Al sol la pasaremos bien Saldremos al campo hoy A tocar y a correr Un grupo hay que hacer Y competir Te vas a divertir Usa la bola y salta Ya Y salta Hasta ganar Usa la bola y salta Ya Y salta Hasta ganar Saldremos al campo hoy A jugar y a correr Un grupo hay que hacer Un grupo hay que hacer Y competir Te vas a divertir Toma la soga y tira ya Y tira hasta ganar Toma la soga y tira ya Y tira hasta ganar Saldremos al campo hoy Saldremos al campo hoy A jugar y a correr Un grupo hay que hacer Y competir Te vas a divertir Entra en el saco Y salta Ya Y salta Hasta ganar Entra en el saco Y salta Ya Y salta Hasta ganar Saldremos al campo hoy A jugar y a correr Un grupo hay que hacer Y competir Te vas a divertir Toma una bolsa Y lanza Ya Y lanza Hasta ganar Toma una bolsa Y lanza Ya Y lanza Hasta ganar Saldremos al campo hoy A jugar y a correr Un grupo hay que hacer Y competir Te vas a divertir Toma el testigo Y correa Y corre hasta ganar Toma el testigo Toma el testigo Toma el testigo Y corre ya Y corre Y corre hasta ganar Salimos al campo hoy A jugar y a correr La pasamos genial A disfrutar Del campo especial Amo las montañas Y las colinas Y las colinas También los narcisos Las flores huelen bien Y en la chimenea estar Cuando luz no hay Bum-di-ara-bum-di-ara-bum-di-ara-bum-di-ara-bum-di-ara-bum En todo su estrenador Pumdiara, pumdiara, pumdiara Pumdiara, pumdiara Pumdiara, pumdiara ¡Pumdiara, pumdiara, pumdiara! ¡Muy bien, chicos! Amo los conejos Mariposas también Los grandes elefantes Y amo al ruiseñor Y amo las nubes Que por el cielo van Pumdiara, pumdiara Pumdiara, pumdiara Pumdiara, pumdiara Pumdiara, pumdiara ¡Muy bien, chicos! Amo los juncos Y las flores flotantes Las rangas manchadas Y los bebés patitos Y amo cuando los niños Cantan su canción Pumdiara, pumdiara Pumdiara, pumdiara Pumdiara, pumdiara Pumdiara, pumdiara Pumdiara, pumdiara Muy bien, Desdemedina Núsa chismos Las florenes dañ耶 Y el chimenea está Cuando luz no hay Pumdiara, pumdiara Pumdiara, pumdiara Pumdiara, pumdiara Pumdiara, pumdiara ¡Apumdiara! 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 Sé que puedes... ¡Rueda! ¡Rueda! Con un paso a la vez Sé que puedes manejar ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! Se ve tan fácil y especial Bicicleta manejar Cuando los veo pasar De nuevo quiero intentar Se ve tan fácil y especial Bicicleta manejar Cuando los veo pasar Cuando los veo pasar De nuevo quiero intentar Intentar Sé que puedo Si lo haré Sé que puedo Será genial Sé que puedo Puedo fallar Podré hacerlo Podré hacerlo Tal vez no Asustarse es normal Solo tú lo cambiarás Busca en tu corazón Busca en tu corazón Busca en tu corazón Puedo hacer tu valor ¡Vas a hacerlo! ¡Vas a hacerlo! Si lo harás ¡Vas a hacerlo! ¡Es genial! ¡Vas a hacerlo! Lo verás, la bici montarás Puedo hacerlo, sí lo haré Puedo hacerlo, es genial Puedo hacerlo, lo verán La bici ya se usará Voy a saltar al agua, hoy vamos a nadar El día está soleado, es genial para jugar Siempre es divertido en la piscina estar Así que salta al agua, lo vas a disfrutar A saltar al agua, tu turú A saltar al agua, tu turú A saltar al agua, tu turú A saltar y a aguantar sin respirar Tu turú y aguantar sin respirar Tu turú y aguantar sin respirar Tu turú y aguantar Voy a saltar al agua, hoy vamos a nadar El día está soleado, es genial para jugar Siempre es divertido en la piscina Así que salta al agua, tu turú y aguantar sin respirar Así que salta al agua, lo vas a disfrutar A saltar al agua, tu turú y aguantar sin respirar Voy a saltar al agua, tu turú y aguantar sin respirar Las piernas, tu turú y aguantar sin respirar Y a mover los brazos, tu turú Y a mover los brazos, tu turú Y a mover los brazos, tu turú A mover Amo abrazar a mi abuela Y ella abrazarme a mí Cuando estoy con mi abuela No me puedo aburrir Ella es mi abuela Y yo soy su nieta Todos la amamos Ella es la mejor Amo abrazar a mi abuela Y ella abrazarme a mí Cuando estoy con mi abuela No me puedo aburrir Viene a mis partidos Y me anima sin parar Yo amo a mi abuela Y ella es mi abuela Y ella es mi fan Y ella es mi hermanito Amo abrazar a mi abuela Y ella abrazarme a mí Cuando estoy con mi abuela no me puedo aburrir Bailar nos encanta, ella nos enseñó Siempre nos aplaude y ríe un montón Amo abrazar a mi abuela y ella abrazarme a mí Cuando estoy con mi abuela no me puedo aburrir Ella es nuestra abuela y yo soy su nieta Todos la amamos, ella es la mejor Muy divertido es esquiar cuando acaba de nevar La pendiente hay que bajar riendo sin parar Primero la punta debes poner Luego el talón tú debes bajar Vamos todos, vamos ya En la nieve hay que jugar Como patos hay que andar Forma una V al caminar Vamos todos, vamos ya En la nieve hay que jugar Nos gusta mucho el frío invernal Y su escarcha admirar Muy divertido es esquiar Cuando acaba de nevar Forma una letra A Juntos vamos a avanzar Vamos todos, vamos ya En la nieve hay que jugar Por la alfombra subirán De la cima bajarán Vamos todos, vamos ya En la nieve hay que jugar Nos gusta mucho el frío invernal Y su escarcha admirar Muy divertido es esquiar Cuando acaba de nevar La pendiente hay que bajar Poco a poco sin parar Vamos todos, vamos ya En la nieve hay que jugar Nos gusta mucho el frío invernal Y su escarcha admirar Muy divertido es esquiar Cuando acaba de nevar Vamos juntos Que hace frío Y por tu piel montones ves La nieve cae desde ayer A ser un hombre de nieve Un hombre de nieve A ser un hombre de nieve En el frío hoy Vamos juntos Que hace frío Y por tu piel montones ves La nieve cae desde ayer A bajar en trineo A bajar en trineo A bajar en trineo A bajar en trineo En el frío hoy Vamos juntos Que hace frío Y por doquier montones ves La nieve cae desde ayer A lanzar bolas de nieve A lanzar bolas de nieve A lanzar bolas de nieve En el frío hoy Vamos juntos Que hace frío Y por doquier montones ves La nieve cae desde ayer A patinar en el lago A patinar en el lago A patinar en el lago En el frío hoy Tap, 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 tap Hacer sonar tus pies Clip, clap, clip, clap Con el ritmo bailarás Rat, tap, tap, rat, tap Y el ritmo marcarás Paso, salto, paso Paso, salto, paso El ritmo hay que mantener Paso, salto, paso Paso, salto, paso Y así es como se baila el tap Rat, tap, tap, rat, tap Y el ritmo marcarás Punta, talón, punta, talón Punta, talón, punta, talón Dando ritmo a la canción Punta, talón, punta, talón Nuestros pies serán el show Rat, tap, 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 tap Y el ritmo marcarás Zapatear, zapatear Los golpes hay que hacer sonar Zapatear, zapatear Seguro te divertirás Golpear, patear Y con los pies sonar Clip, clap, clip, clap Con el ritmo bailarás Rat, tap, tap, rat, tap Y el ritmo marcarás Vamos, vamos de nuevo a ejercitar Sí, 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 yo me ejercitaré Bien, bien, es bueno para ti Sí, 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 me encanta Ves, ves, a Teddy le gusta también Un, dos, tres, entrenar Lo ves Sí, 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 yo entrenaré Entrenar, me gusta, guau Vamos, vamos, lavemos Nuestras manos Nuestras manos Sí, 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 yo me las lavaré Bien, bien, es bueno para ti Sí, 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 me encanta Ves, ves, al ratón le gusta también Un, dos, tres, se lavo Lo ves Sí, 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 yo me las lavaré A lavar, me gusta, guau Comer, comer, comer Es hora de comer Sí, 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 todo me comeré Bien, bien, es bueno para ti Sí, 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 me encanta Ves, ves, al elefante también Un, dos, tres, se lo comió Lo ves Sí, 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 yo me lo comeré Yum, yum, yum Me gusta, guau ¡Sí! Vamos, vamos Un baño has de tomar Sí, 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 un baño tomaré Bien, 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 es bueno para ti Sí, 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 me encanta Ves, ves, al mono le gusta también Un, dos, tres, se bañó Sí, 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 yo me bañaré Mi salud, lo cuidaré Vamos, vamos Es hora de dormir Sí, 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 yo me voy a dormir Bien, bien, es bueno para ti Sí, 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 me encanta Un, dos, tres, se durmió Un, dos, tres, se durmió ¿Lo ves? Sí, 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 pronto me dormiré Mi salud yo cuidaré Por aquí y por allá Arriba, abajo y más allá Hay autos, camiones, botes y trenes Y además un lindo avión Orden, orden, juguemos a ordenar Es hora de organizar con todo en su lugar Orden, orden, ya vamos a ordenar Ya es hora de organizar con todo en su lugar Por aquí y por allá Por aquí y por allá Arriba, abajo y más allá Pinturas, pinceles y papel Y varios dibujos hay también Orden, orden, juguemos a ordenar Es hora de organizar con todo en su lugar Orden, 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 ya vamos a ordenar Ya es hora de organizar con todo en su lugar Por aquí y por allá Arriba, abajo y más allá Zapatos, media, pelota y bat Sombreros, cascos y demás Orden, orden, juguemos a ordenar Es hora de organizar con todo en su lugar Orden, orden, ya vamos a ordenar Ya es hora de organizar con todo en su lugar Por aquí y por allá Por aquí y por allá Arriba, abajo y más allá Hay juguetes por doquier Qué grande es orden, me encontré Orden, orden, juguemos a ordenar Es hora de organizar con todo en su lugar Orden, 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 ya vamos a ordenar Ya es hora de organizar con todo en su lugar Orden, 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 ya vamos a ordenar Ve a soplar tu globo ya A soplar, a soplar Ve a soplar tu globo ya Hagamos la carrera Un, dos, tres y ya, ya, ya Ya, 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 ya Un, dos, tres y ya, ya, ya уже ganemos la carrera Ya ganemos la carrera ¡Bien! Ve a soplar tu globo ya ¡Bien! A soplar, a soplar Ve a soplar tu globo ya Hagamos la carrera Un, dos, tres y ya, 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 ya ¡Ya, ya, ya! Ya, ya, ya. Un, dos, tres y ya, ya, ya. Ganemos la carrera. Ve a soplar tu globo ya. A soplar, a soplar. Ve a soplar tu globo ya. Ya hagamos la carrera. Un, dos, tres y ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Un, dos, tres y ya, ya, ya. Ganemos la carrera. Ve a soplar tu globo ya. A soplar, a soplar. Ve a soplar tu globo ya. A soplar tu globo ya. Hagamos la carrera. Un, dos, tres y ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Un, dos, tres y ya, ya, ya. Ganemos la carrera. ¡Yipi! Ve a soplar tu globo ya. A soplar, a soplar. Ve a soplar tu globo ya. Hagamos la carrera. Un, dos, tres y ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Un, dos, tres y ya, ya, ya. Ganemos la carrera. Decoremos los salones. La, 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 la. Es el tiempo de turrones. La, 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 la. Ropa alegre hoy vestimos. La, 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 la. Cantaremos villancicos. La, 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 la. Hoy es día de colores. La, 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 la. Suenan arpas en canciones. La, 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 la. Muy alegre canta el coro La, 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 la Navidad es un tesoro La, 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 la Ya se va el año viejo La, 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 la Pronto llega el año nuevo La, 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 la Todos juntos disfrutamos La, 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 la Al cantar sin más cuidado La, 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 la Decoremos los salones La, 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 la Es el tiempo de turrones La, 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 la Ropa alegre hoy vestimos La, 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 la Cantaremos villancicos La, 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 la La, 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 la sé qué pasará. ¿Qué voy a ver? ¿Qué voy a hacer? Díganme que voy a ver allá. Te toca ir al dentista, te toca ir al dentista. ¿Qué pasará? Y te diremos. La silla sube y baja, incluso te da agua. ¿Viste alguna vez una silla así? Sí. Te toca ir al dentista, te toca ir al dentista. ¿Con qué me encontraré? Te diremos. El espejo es brillante, chiquito y amigable. Revisa que tu boca esté sana y muy bien. Te toca ir al dentista, te toca ir al dentista. ¿Con qué me encontraré? Te diremos. Este es el cepillo, usarlo es muy sencillo. Te puede dar cosquillas y te lavas muy bien. Te toca ir al dentista, te toca ir al dentista. ¿Qué pasará? Allá ya tenemos. Te diremos. La bolsa de obsequios tiene muchos lindos premios para en casa compartir con los demás. Me toca ir al dentista, me toca ir al dentista. ¿Con qué me encontraré? Ahora se saldrá muy bien. Ya estoy listo para el dentista ver. Si hay un problema y puedes colaborar, ¿qué debes decir? Si hay un problema y puedes ayudar, ¿qué debes decir? Si hay un problema y puedes ayudar, ¿qué debes decir? Tú dices, puedo ayudar, ¿qué puedo hacer? Para que todo salga bien. Para que todo salga bien. Puedo ayudar, ¿qué puedo hacer? Para que todo salga bien. Es bueno ayudar también. Si hay un problema y puedes ayudar, ¿qué debes decir? Si hay un problema y puedes ayudar, ¿qué debes decir? Tú dices, puedo ayudar, ¿qué puedo hacer? Para que todo salga bien. Puedo ayudar, ¿qué puedo hacer? Es bueno ayudar también. Si hay un problema y puedes ayudar, ¿qué debes decir? Si hay un problema y puedes ayudar, ¿qué debes decir? Si hay un problema y puedes ayudar, ¿qué debes decir? Tú dices, puedo ayudar, ¿qué puedo hacer? Para que todo salga bien. Puedo ayudar, ¿qué puedo hacer? Es bueno ayudar también. Es bueno ayudar también. Si hay un problema y puedes colaborar, ¿qué debes decir? Si hay un problema y puedes ayudar, ¿qué debes decir? Tú dices, puedo ayudar, ¿qué puedo hacer? Para que todo salga bien. Puedo ayudar, ¿qué puedo hacer? Es bueno ayudar también. Puedo ayudar, ¿qué puedo hacer? ¡Cinco! ¡Cinco molitos saltan a la vez! Uno se cayó y su cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y él nos respondió. ¿Hola? No más saltos se deben de tener. ¡Cuatro! ¡Cuatro molitos saltan a la vez! Uno se cayó y su cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y él nos respondió. ¿Hola? No más saltos se deben de tener. ¡Tres! Dos monitos saltan a la vez. Tres monitos saltan a la vez. Uno se cayó y su cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y él le respondió. ¿Hola? No más saltos se deben de tener. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dos! Dos monitos saltan a la vez. Dos monitos saltan a la vez. Uno se cayó y su cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y él nos respondió. ¿Hola? No más saltos se deben de tener. ¡Oh! Dos monitos saltan a la vez. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Un monito salta esta vez. Él se cayó y su cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y él nos respondió. ¿Hola? No hay monito saltando esta vez. Todos duermen, ¡qué placer! Mami al doctor llamó y le respondió. ¿Hola? Ningún monito se ha golpeado esta vez.